Yo, tengo Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes conmelo andao Oye, a mí no importa poco lo que se diga de vida Oye, Calderón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el míster, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como cocina, si fuera caldiodonoma Rotaban con piración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Como cínico delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, o así milla mentira Es que el DEA me tiene en la mirada Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A mi tena le encanta, como en el rosuma Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato atribao Ustedes conmelo han dao Era diablo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando, callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas A coger raperos con marihuana Pistol y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba En no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, en no juzgarnos se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Ustedes digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi pato activao Ustedes conmelo han dao Oye A la gente le encanta sacar pellejo Pero por profesión Otro polvo chinchero Dale a latín hueso Soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'l alto Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste Me superaste Pero te olvidaste Que papapapa Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón Dicen que no juzgarnos se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Y a ustedes digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atribao Ustedes conmelo han dao Y aunque digan que soy Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atribao Con mi gato atribao Mi pego me lo han dao De la Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros ¡Eco!